de enfermedad mamaria que tenía un máximo en España para los 59 años, hace 35 años, vaya ya por los 45, ¿hay alguna razón para ver cómo se está bajando la edad media de presentación del cáncer de mama de esa forma tan llamativa, con un aumento del 3,6% anual? Las alimentaciones son exposiciones, exposiciones medioambientales que tienen probablemente, en muchos de los casos, su origen alimentario. Bien, cuando tuvimos ocasión de analizar las mamas de las pacientes que habían generosamente participado en el estudio, pues veníamos buscando a ver si, como decían los clásicos, era el DDT el responsable del cáncer de mama. Y le dijimos, pues difícilmente, porque el DDT está acompañado de otros 16 pesticidas hormonacolados, y además hay 37 difendidos policlorados en cada mama, y hay 10 PCBs hidroxilados, y hay 15 endiosina y furano, y hay 8 difendidos por el probado y 11 estrés de PVD. Que verán ustedes que en las mamas de nuestras pacientes hay lo mismo, lo mismo, que hay en la dieta diaria del niño francés, que se come el salón, la leche y la mazana. Si está en la comida, ¿dónde va a estar después? Pues dentro del organismo, la leche y la leche. Y ahora, pensar que un pesticida hormonado exclusivo, o que el PCB 153 es el maldito, es un historial para los hombres. No, no, son todos. Porque muchos de ellos tienen efectos comunes, como decía el trabajo de los franceses. Bien, la última parte de la introducción, de la justificación de por qué estamos aquí, es, ya lo que he comentado en otras ocasiones, es que la comunidad científica tiene ya por fin la desagradable situación de que las cosas no van bien, y por fin la comunidad médica, dejando a un lado de la biomedicina y la medicina milagrosa de los genes y las moléculas, porque simplemente la gente que está contando casos, pues se va a dar cuenta que las cosas no van tan bien como debían de ocurrir. Nosotros siempre presentamos esta diapositiva de por qué decimos que las cosas no van bien. Fíjense, estos son los niveles de DDT, ¿se acuerdan del DDT? Un pesticida organocorado, persistente, biocumulable, el hipofílico, prohibido en España en el año 86, donde el DDT y sus amigos están en el 100% de las placentas de las mujeres que dan en el Hospital Químico de Granada en el año 2008, 2007-2008, con lo mismo en Granada o en Valencia que en Barcelona o en Girona, con lo que es parte de parte de Europa. Si el producto tiene veintitantos años de vida media medioambiental, dándole el sol y lloviéndole, imagínense cuál es la vida media de esos productos dentro del organismo humano y transmitiéndose de madres a hijas, de madres a hijas y de la hija, pues infinita, de tal manera que estos son las frecuencias y los niveles de DDT que tiene cualquier niño sano que nace en España en el año 2012. Nace con esa carga, que cuando se le presenta a la autoridad dice, son niveles muy bajos, y le dice, ¿pero bajos para qué? Porque lo que no hay ninguna explicación es por qué esos compuestos estén presentes en la pacienta en el momento del tratamiento. ¿Te mueres? Bien, pues eso es lo que he presentado. El problema de la transmisión es tan grave como que para todos los compuestos lipofílicos, persistentes y no acumulables, pensamos que la mayor fuente de exposición es la madre. Porque hay mamíferos, van viendo qué tal han observado. Las vacas que nos comemos tienen 18 meses, los cerdos 4 y los pollos 2. Pero las madres tienen 32 años cuando se ponen a dar y comer una niña. Y dice, no me digas que va a empezar a armar ahora mal de la abstancia materna. Y dice, no, de ninguna manera. Tiene tantos beneficios que esto es una maravilla. Pero eso sí, si está realmente expuesta, todo lo que tiene lo está transmitiendo. Lo que tiene que hacer la sociedad es tomar conciencia de que esto no es un juego. Que la exposición, esos niveles que la gente quiere medirse a ver cuánto tiene la orina, si algún día no sabe cuánto tiene, eso es lo que le está dando a tu hijo cuando estás embarazada. Porque eso tendrá un efecto sobre ti, pero tiene un clarísimo efecto sobre la descendencia. Porque él es, seguramente, a ver, mucho más vulnerable durante el embarazo de la estancia que tú con 32 años. Pero realmente es vulnerable en el hijo. Bien. Estudiamos órganos clonados. Igualmente hemos hablado de PCBs, de órganos clonados persistentes. Pues fíjense, descubrimos una sorpresa que la industria se mueve libremente dentro de la tabla de los órganos alojerados y que utiliza tanto flúor como cloro como cloro. Y así fue nuestra sorpresa ver que a los órganos clonados están también los órganos clonados de los órganos clonados, PBBs y PBDs, que está en el 100% el tejido lujoso que las mujeres han agarrado, pero también las de Geroma, las de Tararón y las de Jeter. Está en todas las panoramas, en todas las europeas. Y viene fundamentalmente del uso de los órganos en las tapicerías, en los trajes, en las ropitas de niños chicos. ¿Se acuerdan cuando antes se cayó un cigarro y se quemaba la cunita y salió el niño ardiendo? Llama. Ahora uno se duerme con el cigarro, cae encima de la ropita del niño y hace una ventanita. ¿Cómo es posible que sea anti-llama? Que sea anti-llama porque tiene gran componente de compuestos poli-bromados, porque luego tiene una gran apetencia por el oxígeno e impide la formación de llamas y que hay que llevarlo. ¿Beneficio para quemarse? Todo. ¿Problemilla? Que está bien acumulado en el tejido lujoso de todos los seres vivos. Que igual que no, les comento la última novedad, que ya no es novedad, que es la presencia de los florados. El compuesto químico más extendido entre la población americana fue el DD, que es un metabolismo del DDT en el año 60, que llegó a tener 34 microgramos por litro de media en toda la población americana. Y dice, en el año 2000 ya ha sido superado. El compuesto más frecuente en la sangre del americano medio son los PFOs y PFOs. Y preguntó, ¿dónde dice qué son? El plástico de las sartenes. Y ahora, una vez que ya todo el mundo tiene la exposición y que todo el mundo tiene cadenas de 60 carbonos perforados viajando en sangre. No se sabe. ¿Haciendo qué? La gran pregunta es, ¿y eso es bueno o malo? Y dice, bueno, pues no parece que sea malo. Y todo el mundo estudiando a ver qué significa orinar todos los días compuestos perforados que provienen del plástico de los utensilios de cocina. Bueno, pues esta es la realidad de nuestra situación y por fin empiezan a aparecer, y esto sí es nuevo, estudios de biomonitorización de la exposición. Lo normal es que alguien tomara esto en serio y tratara de asociar la exposición con la enfermedad. No. Eso es para nota. Vamos simplemente a ver, ya han aceptado las partes, ver si realmente la exposición ocurre. Porque fíjense cómo se ha hecho la exposición. La exposición hasta mismo se ha hecho por gente sentada en sus despachos que decía, me ha dicho el gobierno europeo que los tomates tienen 27 ppb de pesticida manolito y 37 de pesticida es Juanito. Como una persona toma todos los días un cuarto de tomate, pesa 80 kilos, voy a hacer un algoritmo complejo para ver cuánto de ese pesticida entra en su dieta. Y nosotros le decimos, tío, ¿pero por qué no miden los pesticidas en la sangre de la gente? No, no, no. Nosotros tenemos métodos para estimar que todo está bajo control. En el momento que dieron permiso y se popularizó que se pueden medir las cosas en la sangre de la gente, si la gente da su permiso, podemos enterar de cosas como estas. Ahora, se lo voy a preparar. ¿Se acuerdan? Que el 100% de los ministros europeos de medio ambiente, cuando estaba la Cristina Carbona, tienen 22 ppb. Que el 100% de los ministros de medio ambiente tienen DD, que el 100% tienen el sacro de escena, que el 100% tienen biferidos poligromados, que el 93% tiene lindano y que el 75% tiene plástico de la sartén. Porque no hay que hacer ningún algoritmo, es simplemente pedirle a la señora, ¿permite usted que en un análisis de sangre veamos qué propuestos tiene? O sea, ¿cuál es la respuesta de la Administración a la publicación de los datos de que la exposición ha existido? Los niveles son muy bajos. Y la gran pregunta es, tío, pero 300 niveles bajos no son un nivel alto? Y porque como nunca se ha abordado el tema del efecto combinado y eso es tabú, eso no se considera. Los niveles son muy bajos y te vuelven a repetir. A esos niveles de exposición no se espera ningún efecto. Y se mueve. Pero es que tengo 62 compuestos. Decía la ministra Carbona, es que tengo 64 de los 106 que han medido, pero sus niveles son muy bajos. Bien. Pues sobre eso, se ha seguido progresando y se han hecho estudios, afortunadamente, en España en el verano del 2008 se presentó, esta es Antonia Calafat, que es una española que dirige actualmente el laboratorio de análisis químico del CDC de Atlanta, del Center for Disease Control. Y esta es Argelia Castaño, que es una investigadora en Madrid que hace la biomonitorización. Pues bien, el CDC publica anualmente y está libre para ustedes la biomonitorización de la población americana para 266 compuestos químicos. Y si saben cuánto tiene negrina o de sangre la población representativa de los americanos para todos los propuestos de los que estamos llamados. Y dice Antonio Calafat, lo estamos publicando y por lo menos ya damos la idea de que la exposición ha ocurrido y se podrá actuar de forma preventiva aunque no podamos por el momento hacer una asociación con enfermedad. Y en la presentación del día 13 de noviembre de Argelia Castaño de la armonización de la biomonitorización humana en Europa, pues dos cosas han quedado evidentes. Se mea más mercurio de inconveniente y se mea más plástico que lo han aconsejado. España llamaba la atención. Entre las medidas que había dependiendo de mercurio y humo de talato a través de hipotirina, bisfenola y talatos de la población infantil y sobre todo la población de metales propias, pues de orina demasiado mercurio y demasiados talatos que son componentes de los plásticos. Bien, estos datos ya por fin empiezan a publicarse y empiezan a hacer esta exposición por lo menos para ver que la exposición existe. Yo me he comprometido no solamente a presentar que la exposición existe, sino a hacer algún resumen pequeño de efectos, ¿no? La exposición a los pesticidas te demanda. A ver, primera pregunta. ¿Son todos los españoles igualmente...? ¿Ocurre para todos los españoles la exposición a pesticidas de forma equivalente? Es difícil que sea así. Porque fíjense, solo el español por ejemplo de la superficie de la península ibérica se dedica a frutas, hortalizas y verduras. Y consume el 60% de los pesticidas. Si uno pone el 60% de los pesticidas en el 4% de la superficie habrá realmente gente que esté más expuesta que a otros, ¿de acuerdo? entonces, no, no. La exposición no es homogénea. Hay zonas de mayor riesgo de exposición, y si uno se va a Almería y ve lo que es la agricultura industrial de las 23.000 hectáreas de producción industrial del tomate en el mes de enero, pues dice, bueno, aquí tendrá que ocurrir la exposición y, de hecho, la exposición profesional es relevante e importante. Ahí siempre he puesto la diapositiva esta para dar un descanso de la exposición profesional. Cuando me invitaron a una charla en la Facultad de Ingeniería de Agrónomo, en Alguacete, de Granada, Alguacete, hay que pasar por las cerras de Udras, estas son las cerras de Udras, y hay una violeta que está fumigando. Y si ven, hay un tipo con una banderita. Cuando pasa la violeta, el tipo se agacha, se sujeta el sombrero, lo fumigan, la violeta da una vuelta en el aire, el hombre se desplaza a 20 metros a la derecha, enseño esto en Granada y me dice el epidemiólogo, si tú estás interesado en los efectos de la exposición a compuestos químicos sobre la salud humana, este es tu hombre. Porque si me hacen esto ocho a las bandidas para la vida de su vida, va a estar más fumigado que el trigo que la acompaña, ¿no? Pues bien, esa es la exposición profesional y de la exposición profesional hemos aprendido muchas cosas. Fundamentalmente, que hay unos efectos de intoxicación. Pero me interesa fundamentalmente a ustedes qué pasa con la exposición a compuestos de la población general. En lo que respecta a frutas y verduras, los datos últimos de la Unión Europea han puesto. Dicen, aprovecho esto, dicen que el 65% de los que comen, o el 60% de los que comen los europeos, está completamente limpio de residuos, en 36 tienen residuos inferiores al número tolerado, y 4, un 4%, están contaminados por encima de 60%. De nuevo, los números que han servido para decir cuánto es tolerable, están hechos para la toxicidad irregular de cada uno de esos compuestos. Pero ellos ya saben que la dieta contribuye, puesto que el 40% de los que comen los europeos, obviamente tienen residuos dentro de la legalidad, pero se acumulan o forman parte de la dieta de cada día. Hay exposiciones inadvertidas, como pueden ser en la exposición en jardinería, esa manera que tienen de derivar a jardinería todo lo que se prohíbe en cultivo agrícola, y los otros 60% de los que están utilizando mitoxiciólogos que ocurren en Canadá, o que están utilizando lindano en algunas aplicaciones, como en el caso de la aplicación para los piojos, que está en las farmacias hasta hace poco en lindano, cuando en el año 86 se había prohibido, porque era orgánico, persistente, bioacomunable, nipofínico, carcinogénico, instructor endocrino, resulta que estaba todavía en ruta en las farmacias para el tratamiento de los piojos de los niños en los colegios. Cosa que, como decía mi amigo Miquel Porta, de aquí de Barcelona, son muy parecidas a esto que me envió un día. Son estas, hoy las he visto precisamente en el centro de Barcelona, de unas postales que están en los kioscos y que recuerdan la publicidad de los años 60. Fíjense en mi publicidad. Higiene y precaución en Colonia con DDT, Cruz Verde, Ambiente y Elmina del Centro de Combate a la Caspa. Estas prácticas de la divulgación de pesticidas a aplicaciones cosméticas, pues ha sido una cosa habitual durante años, en el digital, en otras aplicaciones, y significa una forma de exposición inadvertida. Sabemos, como les decía, que hay un efecto sobre la salud y que el mayor número de casos de intoxicación aguda que han necesitado hospitalización y la unidad de cuidado intensivo lo presentan los agricultores de Almería y tienen, gracias a Dios, un muy buen éxito evitando las desfunciones de estos individuos. ¿Pero cuáles son los efectos a largo plazo? También están publicados. Los agricultores españoles, al igual que los agricultores del resto de Europa, pero a diferencia del resto de la población trabajadora, tienen mayor probabilidad de morir por tumores cerebrales. ¿Cáncer gástrico? Fíjense que curioso. Lo mismo que los del duelo, leucemia, linfoma, docoskin, próstata y testículo. Y uno pregunta, ¿y mueren más las agricultoras españolas de cárcel de mama? Dicen, no lo sabemos. Estos trabajos están hechos por registros de defunción y la mayor parte de ellas aparecen como sus labores. No está identificada en los registros de defunción la actividad laboral de la mujer, en muchos de los casos, sobre todo el tiempo más pasado. Pero al final, uno va juntando cosas y la única parte que me queda ya, si quedan cinco minutos, es contarles que teníamos muy establecidos los criterios para controlar pesticidas y aquello que parecía que eran elementos tóxicos definidos para ser citotóxicos frente a determinadas plagas. Y la gran sorpresa aparece cuando, hace unos años, nos enteramos que algunos de los inertes que acompañan a los pesticidas, como es el caso del monífero, tienen también actividad tóxica. Fundamentalmente, actividad hormonal. Y a partir de ahí, que esto es un dato que es por lo que yo me dediqué a esto, desde el año 87, me fui a Estados Unidos, se los cuento un momento, con los suelos de mis enfermos de cáncer de próstata a hacer unos experimentos. Y cuando llegué, todos mis suelos eran estrogénicos. Todos tenían hormonas sexuales femeninas. Y era imposible que los suelos tuvieran hormonas sexuales femeninas porque eran enfermos de cáncer de próstata. Bien, se me había ocurrido llevarme los tubos de sangre en estos tubitos. Los tubos de corny, de fondo cómico y tapón naranja útiles para la centrifugación y de un solo uso. Bueno, pues descubrimos después de 6 meses que estos tubos eran estrogénicos. Porque el fabricante le estaba añadiendo nonilfenol, que es un antioxidante y que implide, agárrense, que el plástico amarille con el tiempo. Puro, puro estético. A la gente no le gusta que los botes de plástico se le pongan amarillos en la estantería. Y el fabricante le había añadido a los botes nonilfenol. Y descubrimos que ese nonilfenol, estos años 87, es el ingrediente de los pesticidas, es el único espermicida vendido en España, es un antivariante de plástico y es el responsable de la feminización de los peces. Están ustedes sentados, ¿no? En el río Ebro y en el río Ebro. ¿Por qué está publicado? Porque la gente más seria del CSIC, o de como se llame ahora, del CIC de Cataluña, ha publicado durante los 10 últimos años que las carpas del río Ebro y desde Zaragoza hasta el CIC de Cataluña, están genotípicamente formadas. Y aunque genotípicamente sean macho y hebra, están feminizados. Los machos están feminizados. La primera se llama en imposers. Se publicó primero en Inglaterra, después en Canadá y ya se conoce en toda la Península Ibérica. Y hay bibliografía científica por los grupos de mayor credibilidad como para llenar esta habitación. Y todavía están pensando a ver si no pasa nada con la gente que se ve del río Ebro. Pues claro, no pasa nada con el río Ebro. Si lo dicen las carpas. Bueno, después lo veré. Igual que ese plástico, el que más nos preocupa, si ustedes tienen que empezar a prenderse los nombres, porque es obligatorio, es el de su mamá. A ver, ¿cuántos de ustedes saben que el 30 de junio del 2011 la Unión Europea prohibió la venta, comercialización y producción de biberones de plástico en todo el territorio de la Unión Europea? El 30 de junio del año pasado se imprimieron los biberones de policarbonato, que son los biberones con los que hemos alimentado nuestros niños y niños durante los últimos 30 años. Por la aplicación, a ver si les enseño, del principio de precaución, que dice que los biberones de plástico policarbonato están construidos de un monómero que se llama bisfenola, que es estrogénico desde el año 1936, y que no hay derecho a que los niños tomen bisfenola cada vez que sus padres les calientan un biberón en el microondas, porque el compuesto es una hormona. Y a pesar de que nadie se haya muerto, de que ningún niño se haya caído de espaldas después de tomarse el biberón, y haya sido un escándalo, el ministro de la Unión Europea dijo el día 30 de junio que no se permitía más la venta. Y el día 31, porque no existe, el 1 de julio ya estaba el mercado lleno de alternativas, de biberones de silicones y otros plásticos que no son estrogénicos. Pero dice, ¿por qué tienes que aguantar hasta el año 2011 hacer esa prohibición cuando la primera evidencia se publicó en el año 86? ¿Cuántos años para reaccionar? ¿Quién se beneficia de esa lentitud en tu reacción? Bueno, pues ya está. Ahora habrá alguien en otros países menos afortunados que están comiéndose lo primero que es que Europa no tiene. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué razón hay para pensar que eso es un problema? Fíjense. A ver. Tenemos constituida una red pagada por el Ministerio de Sanidad, por el Instituto Socialista del Tercero, que se llama la Red Infantil y Medio Ambiente. Es nuestra cohorte. ¿Se acuerdan la palabra? Nuestra cohorte. La cohorte española de niños. Forman parte 3.600 mujeres o 3.500 mujeres de Granada, Valencia, Menorca, Rivera de Leandro, Sabadell, Guipúzca y Asturias. Los niños tienen ya 12 años. Sabemos cómo van todos. Cómo crecen. Cómo comen. Cómo viven. Nos dan orina. Nos dan sangre. Las madres nos dicen todo acerca de los niños. Y nos dijeron todo acerca de su embarazo. Y es más. Nos dieron sus placentas. ¿De acuerdo? Y tenemos guardadas en frigorífico las placentas de esos 3.500 embarazos. Y cada vez que alguien dice, es que hay un producto químico que se llama... Como se llame. Que no sabemos si ha existido alguna vez o ha supuesto un riesgo de exposición en España. ¿Qué le decimos? ¿Qué es un grado de placenta? Porque tenemos 3.500 muestras de placenta para analizar. Y en 6 semanas se hacen los resultados y se dice, sí, la exposición ocurrió. Consecuencias las tendremos que ver poquito a poco. Pero fíjense. Como las consecuencias son muy difíciles de ver. Afortunadamente, habrá más cáncer de mama. Habrá más cosas. Bien. Acabo de ver. Lo que sí sabemos es lo siguiente. Sí sabemos lo siguiente. A ver. El 91% de las embarazadas españolas en el tercer trimestre me han bisonolado. Y lo hacen el 96% de los niños de 4 años. ¿Hay alguna razón que justifique por qué la gente de la calle, no profesionalmente expuesta, tenga en su orina el monómero químico del plástico policarbonato y las resinas de epoxi? Ninguna. Respuesta de la administración. Los niveles son muy bajos. ¿Pero cuándo me habías dicho tú a mí que si yo iba a tomar un biberón de policarbonato, iba a estar mirando mi femalada? ¿Dónde está eso escrito? Bueno, pues la respuesta es de... Bueno, realmente, ese prematuro, ese muy arriesgado decir que esto produce un daño, eso es alarmista. Dice, pero hombre, la prevención para mi alarma, ¿no debe ser la prevención para tú haber evitado esa exposición? Bueno, pues la demostración está en que los niños del proyecto IMA lean todos los días bisonolado. Bien, el bisonolado que viene del recubrimiento interior de la lata de conserva, que viene de los empastes dentales basados en bisonolado, que son todos, que la campaña nacional de protección del niño les pone bisonolado en los concelladores. El bisonolado viene... Fíjense, a ver... No sé si está... Bueno, me he quitado. A ver, fíjense una cosa. Cuando esta es la media de bisonolado, en orina en los niños americanos. Recuerden que en España era 4, en América 3,7. Estos son los bonos de bisonolado cuando el niño acaba de salir de un hospital. La mayor fuente de exposición de la bisonolada y atalazos ocurren en el mismo hospitalado, porque es donde tenemos el mejor plástico. Y ahora, se constituye la Comisión Europea, un grupito de trabajo, donde llevo ahí cada tres meses, a ver una cosa que se llama BPA in Medical Device. ¿Cuánto de plástico nos está entrando cada vez que vamos al médico? Todo. Cada vez que vas a la diálisis renal. Todo. Si las máquinas de plástico. Cada vez que te hacen una transfusión sin guinea. Pues imagínate la sangre y el plástico. Ahora, en el año 2012, vas a empezar a analizar algo que tú tenías que haber pensado que podía ocurrir hace 20 años. Bueno. Pues las situaciones que han ocurrido. Y les cuento, por ejemplo, para el caso de los eftalatos. ¿Alguien me suena el nombre de los eftalatos? Los eftalatos son los ablandadores del plástico. Lo que hace es que esta botella, esta botella no es de etalato. Esta botella es pete, es de etalato, pero no es de los eftalatos. Lo que hace es que cuando se abriete no se parta. ¿De acuerdo? Es un aditivo del plástico. Pues fíjense. Los eftalatos han causado exposición. La Unión Europea admite que es así. Pero les quiero enseñar algo así. En el año 2010, se prohibieron la comercialización y uso de petillas y bordelores infantiles en Europa que vivieran ablandados con talatos. Para niños menores de dos años. Si tenían dos años y un día ya no era problema. Y lo retiraron. Salieron de las cámaras de televisión y lo retiraron. Y dijeron, no compren los chinos que tienen talatos. Yo creo que habían tenido talatos durante 40 años, pero en aquel día los chinos eran los malos. ¿De acuerdo? Así lo se presentó. Y se retiraron los talatos aplicando el principio de precaución. ¿Por qué? Porque es un compuesto hormonalmente activo y no hay necesidad de que el niño esté chupando talatos. Pues fíjense las consecuencias de los talatos. Esto es, en el estudio IMA, donde están los niños de Sabadell y los niños de Granada y los niños... Lo que orinan de todos los metabolitos de los talatos, las embarazadas y los niños españoles. Es una mezcla surtida, en algunos casos, 755 nanogramos mililitros. Y esto se los cuento porque todo esto está ya publicado en las revistas de Ramos. Y ahora hay que ver... La discusión de Madrid del otro día era si estos valores son más altos o más bajos que los daneses. O si esto es peor o mejor que los alemanes. Y le dices, pero ¿dónde está, por Dios, justificado que los niños españoles del metabolito MEP, que ni sé cuál es la sigla? 755 nanogramos mililitros todos los días de la gente que está andando por la calle. Esto cómo puede haber ocurrido y cómo puede estar ocurriendo. Bueno, pues porque los tabatos de forma permisiva han sido los grandes aditivos del plástico. Y la gran sorpresa, la portada de la revista de salud ambiental más famosa de Estados Unidos. Donde todos queremos publicar porque tiene un alto impacto en el medio de los niños. Dice el último libro. Y creo que si los datos nuevos puestos fueron sonidos. .